Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí desde el Hotel Tamanaco en Caracas, la Expo Venezuela Gourmet. Sistemas 4S con su producto Hybrid Post Presentes. Si aún no has venido, te invitamos especialmente el día de hoy, tercer y último día. Atrás mío pueden ver una de las terrazas que ha sido aprovisionada con especialistas en distintas áreas de la cocina venezolana. Aquí están los maestros parrilleros. Podemos ver las instalaciones de la terraza de Aragua. Adicionalmente hay varias salas de conferencia y lo que sería la sala principal de eventos y chef. Si aún no has venido, puedes venir todavía hoy hasta las 10 pm, 10 de la noche. Tienes tiempo, puedes venir en familia, pasar un rato agradable y ameno. Totalmente despejado y sin ninguna preocupación, también podrás hacer negocios. Seas o no seas del ámbito de los restaurantes y los alimentos, también tienes oportunidades de hacer negocios. Ven por aquí, te esperamos. Con el mejor software Hybrid Post de la mano de Sistemas 4S. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!